Don Edgar Arcueto García en el barrio que le vio nacier, el barrio manaco, quillacolleño 100% y un orgullo del deporte no solamente boliviano sino nacional, campeón del ciclismo. Orgulloso de ser quillacolleño en este día, más aún me imagino, don Edgar Arcueto. Pues primero un gran abrazo a todos los videntes de este hermoso canal. Pues muy orgulloso de ser quillacolleño, de ser cochabambino, de ser boliviano. Pues un saludo, un gran abrazo para toda la gente que ve este canal. Pues muy orgulloso de ser con Mike Quillacolle. Muchísimas gracias. Le dejamos suerte, mucho éxito. Sabemos que siempre está en proyectos de emprendimiento al deporte, por lo tanto el mayor de los éxitos y felicidades en su día de quillacolleño porque es usted un gran quillacolleño. Pues seguimos impulsando al deporte del pedal para poder, a ver si podemos sacar o darles un poquito de lo poco o lo mucho que sea. Un gran abrazo y muy agradecimiento. Y un orgullo para nosotros Mike Quillacolle. La Asociación Municipal de Ciclismo Quillacolle. Nuestros campeones de ciclismo, el ícono del ciclismo de Quillacolle, por fuera de la cuento. Nuestros campeones con las medallas, los trofeos. Recientemente este último, una de las ganadoras del periodo, como hemos visto felicidades. Nuestros campeones, ahí está. Y el torneo del cuerpo y todos los ícono del ciclismo. ¡Aquilino! ¡Vamos a la cuento!